No es el mer, eres boni 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 No, 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 eres boni Somos 13 años, no han hecho ninguna convicción. ¿Por qué no es la vía? ¿Has visto? ¿Por qué no—o por qué no he visto, sin serlo? No creo que no sólo la vía. ¿No se le ha visto? Pues la vía, así la vida. ¿Por qué no te le guste? ¿Por qué nuestras llegan? No, porque no te llegan aquí. No. ¿Por qué no te llegan al, no? ¿Por qué no? No, that's no te lo refiero. En este lugar, no te lo refiero. ¿Y si me tienes que gastar la vía? ¿Por qué no te lo regal? Sí, pero cuando me gustó el espíritu, me gustó. ¿Qué me gusta? Yo no puedo preguntar nada. Me gustó el espíritu de usar el espíritu. No, me gusta el espíritu. ¿Qué te haces aquí? ¿Tú tienes que buscarlo, cuando te buscó el espíritu? ¿Tú buscó el espíritu? ¿Tú buscó el espíritu? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.